Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a Wall Station y con este vídeo quiero decir que abro una nueva sección en el canal que va a estar dedicada más al juego de deporte en lo cual tanto fútbol como deporte extremo ya sea skate, snowboard, etc. todo juego de deporte va incluido en esta nueva sección en la cual muchas personas me han dejado comentarios en la cual me han dicho oye porque no sube juegos míticos de arcade de deportes sabemos hay un chaval que me habló por privado que me dijo que le pareció perfecto que haya subido juegos de conducción pero que también le gustaba que subiera algún que otro juego de deporte muy mítico de los salones recreativos hoy voy a subir un juego que de los pocos juegos de deporte que he jugado en los salones arcade porque tengo que decir que yo era muy reacio a jugar a juegos arcade de deporte de hecho jugaba muy pocos, casi nada ni creo que llegué a jugar a Virtua Striker y algún juego que otro de la NBA pero realmente era muy reacio a jugar a juegos de deporte no sé por qué y este juego en concreto que es Virtua Tennis uno de los juegos de placas arcade Naomi más referente de los salones arcade fue uno de los pocos juegos que llegué a jugar y realmente no fue por voluntad mía que llegara yo a soltar el dinero para poder jugarlo realmente fue uno de esos juegos que llegué a jugar gracias a esas personas que te encontrabas por los salones recreativos en la cual se echaban una moneda para echar el tiempo porque había quedado con una persona y había llegado antes o para matar un poco el tiempo pues jugaban a una recreativa para hacer tiempo básicamente pero había muchas personas por ejemplo que trabajaban en los salones uy perdón en los centros comerciales y en las horas de comida y tal pues bueno se echaban su comida, su cigarrito y se echaban una partida en el salón recreativo para hacer tiempo antes de volver a entrar en el curro pues una de esas personas fue la que me invitó a jugar a Virtua Tennis de hecho la conozco y a día de hoy la sigo conociendo en la cual pues bueno se echó una partida a Virtua Tennis me acuerdo que para aquel entonces 20 duros lo que es 100 pesetas te daba para dos partidas en Virtua Tennis se echó una y bueno se le fue un poco el tiempo encima tal cual y me dijo me vio por allí y a rara vez la que no estaba yo por allí y me dijo vente para acá y eche tu toda la partida que me tengo que ir y digo vale no he jugado en mi puta vida a Virtua Tennis pero vamos a probarlo por una vez y lo jugué y la verdad es que salí muy satisfecho con ese juego tan satisfecho que de vez en cuando sé que me echaba una partidilla a Virtua Tennis en esa recreativa de Naomi de stand de pie era un juego que tenías que echar de pie había algunas que podías sentarte como por ejemplo Virtua Striker tenía una recreativa que te podías sentar pero de Virtua Tennis solamente la había de stand o sea para tenías que estar de pie y fue un juego que realmente gracias a esa propuesta de juega tú que yo no puedo la probé y me gustó bastante que es Virtua Tennis y Virtua Tennis fue un juego creado por SEGA y por creo que era Hitmaker o una compañía así Hitmaker o algo así que se unieron para para hacer el juego y salió para la placa Naomi en creo que fue en el 98 posteriormente tuvo las adaptaciones de Dreamcast que es digamos la más fiel de la placa también fue para PC que también prácticamente son juegos idénticos y para Game Boy y la extinta consola de Nokia Nokia N-Gage en la cual tuvo muy poco catálogo de bien juegos y uno de ellos fue Virtua Tennis en la cual bueno si lo comparamos con todas las conversiones pues se puede decir que la de Game Boy Advance y la de Nokia son bastante pobres comparados con la de PC y la de Dreamcast que se podría decir que es la copia de la placa totalmente Virtua Tennis fue un juego que marcó muchísimo en lo que sería juegos de deportes arcade porque tenía unos gráficos muy muy buenos para aquella época con tenistas reales o sea los profesionales que que salían eran de la época como Carlos Moyá Tim Heman Tommy Haas era lo típico que había en aquella época del tenis o lo más lo que estaban en el top del tenis y fue un juego que realmente para ser un arcade eso fue una de las cosas que más me gustan de este juego normalmente un juego arcade se busca la simplicidad es decir que no te compliques mucho a la hora de jugar pero lo que te daba Virtua Tennis era un juego que o sea tenía la simplicidad del arcade o sea que podía jugar cualquiera porque tampoco tendría un control bastante profesional para gente que le guste mucho el tenis y que tenga que estar que tenga un cierto nivel de habilidad para poder jugarlo tenía la simplicidad del arcade y era completo entre comillas en su jugabilidad se buscaba lo que sería lo más asequible posible pero a la vez que fuera lo más real posible y eso era una de las cosas que más gustaban de Virtua Tennis en la cual aparte del saque y del golpeo de la raqueta tenía varios efectos en la cual podrías hacer que que humillaras al rival por ejemplo el típico golpe globo que es el típico golpe que le levantas mucho en la cual para mí es uno de los golpes más que más te la juegas a la hora de golpear porque te puedes llevar un smash bastante duro y que no llegues a golpear la pelota yo que sé golpes con efecto etcétera después está la típica no sé cómo se llama realmente en el mundo profesional del tenis pero es el típico golpe suavito que justamente pasa a la red simplemente para que lo otro no le dé tiempo cosas así y realmente era un juego que era muy completo en ese estilo también era muy completo entre comillas en escenario ya que no solamente jugamos en típico escenario o sea las pistas de césped porque hay muchos juegos de tenis que simplemente ponen un tipo de pista y aquí tenemos varias tenemos la típica pista de césped la tierra batida y la que es de cemento que creo que se le llama pista de carpeta que no estoy muy seguro o la pista dura típica pista que es de cemento pulido y cada pista nos da un diferente rebote en la pelota que es lo que hacía que el juego fuera mucho más real también tenemos dos tipos de cámara en la cual podemos ver la cámara desde arriba y una cámara trasera desde el el jugador que podemos ver pues es un visionado más frontal en la cual a mí no me gustaba jugar de ese modo he jugado en esta partida la he jugado simplemente para que vierais los tipos de modos de cámara pero realmente yo no era partidaria de esa cámara me gustaba más jugar desde arriba que digamos que podías controlar un poco más lo que serían los golpes de de la pelota del enemigo entonces eso es según ya lo mucho de cada uno el sonido bueno una de las cosas más pobres de así decirlo de Viltrotony es el sonido y las animaciones del público como podéis ver las animaciones del público son un poquillo pobres también tenemos que mirar la época en la que era y también tenemos que ver el sonido realmente el sonido es muy monótono en el sentido de que la música es monótona los efectos de golpes son monótonos el mismo o sea el efecto de la pelota es el mismo para todos los golpes el público lo he dicho es muy embajonado parece que no tienen vida pero se puede hacer un poquillo monótono por así decirlo por eso he dicho que lo que se buscaba en el arcade era la jugabilidad una jugabilidad satisfecha con el jugador y el sonido pasa un poquillo más a lo secundario no se le da tanto ego por así decirlo cabe destacar que es un juego de arcade entonces tú lo que vas a hacer es echar el tiempo o sea divertirte con el juego no te vas a poner a jugar para básicamente contemplar el sonido ni la música te va a divertir date cuenta que es un juego que vas a echar durante unos minutos en un salón arcade entonces son cosas que no que no se le no trabajaban bastante entonces por eso puede quedar un poquillo pobre coleccionismo es un juego que es bastante fácil de conseguir se podría decir que es uno de los catálogos top de Dreamcast es un juego que se vendió en Dreamcast y en PC es un juego que no cuestan más de 5 euros en cualquier versión es decir cualquier región perdón versión no en cualquier región son bastante fáciles de conseguir son bastante baratos y que prácticamente casi todo el mundo tenía con Dreamcast se podría decir que Virtua Tennis The House of the Dead 2 Chemue y Sonic eran los cuatro típicos que tenía Dreamcast casi todo el mundo lo que pasa es que claro si hablamos de valor pues Chemue es el que tiene más valor y Virtua Tennis pues se podría decir que tiene bastante poco valor para lo que ofrecía o sea lo que se mira actualmente entonces Virtua Tennis fue realmente un antes y un después de los arcades de deportes gracias a Virtua Tennis salieron muchos más juegos que intentaban imitar a Virtua Tennis y sacaron juegos de Tennis mucho más profesionales de hecho Virtua Tennis no ha dejado de sacar juegos como por ejemplo Virtua Striker dejó de sacar juegos porque tenía una gran competencia se podría decir que Virtua Tennis es uno de los juegos top en lo que sería en juegos de tenis en el deporte cosa que no se puede decir por ejemplo de Virtua Striker ya que hay juegos de fútbol mucho mejores porque tiene que competir contra dos fuertes colosos que es nada más y nada menos que FIFA y también el Pro Soccer entonces Virtua Striker digamos que se desvió bastante a lo que ofrecía FIFA y el Pro entonces Virtua Tennis se podía considerar que es uno de los top juegos de tenis entonces sí que marcó un antes o marcó un camino de esta saga o el género de tenis en los videojuegos así que nada chavales espero que os haya gustado este nuevo arcade de deporte el primer juego de arcade de deporte que subo a mi canal y espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!